Capital Radio te propone una competición, Capital Trading Race. Si te gustan los desafíos, este es el tuyo. Compite y opera en bolsa en tiempo real. Es lo más parecido a la realidad bursátil que vas a encontrar. Es una competición apasionante, con la plataforma Demo Broker Global de Banco Big, en la que vas a tener un saldo de 100.000 euros virtuales por participante. Va a ganar el trader con mayor beneficio al final del periodo. Los tres primeros clasificados van a obtener fantásticos premios. Capital Trading Race, desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2024. Infórmate e inscríbete ya en capitalradio.es. Haz clic en el banner. Capital Trading Race, únete al desafío trader. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Vamos a actualizar la información sobre la tragedia de la DANA en España. Estamos en conexión con el portavoz de emergencias de Cruz Roja, en la propia capital valenciana, con Daniel Lozada. Daniel, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Los trabajos hasta ahora en qué están centrados, Daniel? Bueno, pues ahora mismo estamos centrados en fortalecer la capacidad que tenemos en el albergue de Torrent, que se está atendiendo a un número considerable de personas, apoyando con recursos de otros territorios. Están llevando camiones y vehículos, tanto de Murcia como Andalucía, y movilizando personal de Madrid. Y luego, en base, lo que es la actividad más fuerte que está teniendo en Valencia capital y alrededores, es apoyar a la población en cualquier necesidad de cobertura de necesidades básicas, etc. Al final tuvimos un gran trabajo de los equipos de respuesta básica en emergencias de la ciudad de Valencia y de otros municipios, con lo cual tenemos esa capacidad de leer o de ver las necesidades que tienen las personas ahora mismo. Ahora es muy difícil contar, ¿no?, las personas que están siendo afectadas por esta desgracia. Pues nos está costando mucho, ya te digo, por el nivel de permeabilidad que tenemos, es decir, por todos los puntos de atención que tenemos y todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de estos dos días. Tenemos que plantearnos que en algunas zonas se iniciaron el movimiento de personas, o sea, el movimiento de personal de Cruz Roja reforzando con mensajes de prevención el mismo día 28 o el 29 por la mañana. Y al final, el ser tan amplios nos hace muy difícil ese conteo, ¿no? ¿Está pudiendo llegar la ayuda al suministro porque las infraestructuras están dañadas, ¿no?, en buena parte de los accesos? Eh, a ver, yo entiendo que la administración está con ello, es, vamos, no hace falta decirlo ni repetir lo que es el dimensionamiento de esto. Lo que ha pasado es increíble. No, no, vamos, yo no recuerdo imágenes, haber visto imágenes en primera persona de este calibre, con lo cual va a ser bastante complicado y hay que tener paciencia lo posible porque se irán dando soluciones seguro. Organizaciones como Cruz Roja está siempre prestando atención inmediata. ¿Las personas individuales, empresas, pueden ayudar de alguna manera, Daniel? Sí, la verdad es que ahora mismo el apoyo que se puede manejar más rápido es a través de BISUM, por ejemplo, o a través de acercarse los puntos o a las asambleas locales que tienen dado su casa para ofrecer ese apoyo, o incluso si ven que la situación está un poco, bueno, pues sobre, no sé cómo decirlo, que no se puede dar la atención que se quisiera a las personas que se acercan para poder apoyar, que lo entiendan, pero que se acerquen una semana porque al final lo que queremos es que todas las personas puedan apoyar a su comunidad, a su territorio, a su pueblo, con lo cual yo creo que son los dos caminos ahora mismo más fácil. Es verdad que las donaciones son muy difíciles de manejar en estos momentos, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener en cuenta que el coste que tiene, el trabajo que tiene a la hora de limpiar, organizar y manejar logísticamente todas las donaciones que puedan venir de muchos puntos es muy, muy complicado, con lo cual ahora mismo no es la mejor opción, sí que a posterior puede ser algo interesante, de hecho hay muchas organizaciones que ya lo manejan, ¿no? Pues Daniel Lozada, portavoz de Emergencia de Cruz Roja, gracias por ese excelente trabajo, mucho ánimo. A vosotros por la atención, gracias. Recordamos, y estamos en una emisora económica que además apoyar tiene beneficio fiscal, hacerlo en el caso de Cruz Roja tiene deducción fiscal en la aclaración de IRPF del año. Capital Radio te propone una competición, Capital Trading Race. Si te gustan los desafíos, este es el tuyo. Compite y opera en bolsa en tiempo real. Es lo más parecido a la realidad bursátil que vas a encontrar. Es una competición apasionante, con la plataforma Demo Broker Global de Banco Big, en la que vas a tener un saldo de 100.000 euros virtuales por participante. Va a ganar el trader con mayor beneficio al final del periodo. Los tres primeros clasificados van a obtener fantásticos premios. Capital Trading Race, desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2024. Infórmate e inscríbete ya en capitalradio.es. Haz clic en el banner. Capital Trading Race. Únete al desafío trader.